A su vez, el candidato al Consejo Diego Suaza agradeció la decisión de acompañarlo en su proceso y espera corresponder a las expectativas de trabajo por la comunidad campesina y el medio ambiente. Agradecido con Dios, agradecido con el doctor Ariza, con su estructura, con su familia, por darme ese apoyo, por haberme escogido para que siga representando las banderas de su gente, de sus proyectos, es un hombre de principios, es un hombre trabajador por nuestro municipio, es un hombre que trabaja diariamente defendiendo el medio ambiente y la verdad, pues para mí, me llena, si no, de mucha alegría, satisfacción y es un honor que él haya tomado esa decisión de apoyar a Diego Fernando Suaza. De mi parte, decirle que lo haré con mucho compromiso, con mucha lealtad, con mucha humildad y la verdad, trabajaremos juntos porque, si bien es cierto, llegaría al Consejo del Municipio de Tuluá, pero será mi vocero, será mi asesor, estaremos juntos en proyectos importantísimos, presentando proyectos, iniciativas para nuestro municipio, entonces vamos a ser un muy buen equipo. ¿En qué se basa esa alianza de ustedes dos? No, se basa en lo que acabó de expresar el doctor Ariza, la verdad, me sorprendió cuando me llamó y dijo que me quería apoyar, la verdad, la única alianza que hay entonces de aquí para allá es trabajar unidos por el desarrollo de nuestro municipio, de nuestra amada Tuluá, por trabajar unidos por el desarrollo del tema agropecuario, para trabajar unidos entonces por el tema del medio ambiente, esa es la única alianza que tenemos. ¿Tiene de común también que apoyan a la doctora Clara Luz, a John Jairo Gómez? Claro que sí, pues estamos apoyando a la doctora Clara Luz Roldán, en el caso mío hablo personalmente, al doctor John Jairo Gómez Aguirre y bueno, a la asamblea sí estoy respetuoso de las decisiones que tome mi honorable concejal, pero más que eso de apoyar, pues hoy estamos entonces montados en el mismo tren, llamémoslo así, que nos va a llevar al desarrollo, al bienestar social de nuestra ciudad, porque consideramos nosotros entonces que la mejor opción, el mejor programa de gobierno, hoy lo tiene en cabeza en nuestro próximo alcalde, el doctor John Jairo Gómez Aguirre, y haremos entonces equipo con él para avanzar y para seguir adelante en nuestro municipio. El concejal César Arisa dijo que incidió lo que se ha hecho en el consejo del municipio de Tuluá, por Tuluá, ¿qué ha hecho usted en el consejo? Bueno, gracias a Dios hermano, no llegamos a calentar puestos en el consejo, llegamos a proponer y a hacer gestión ante el departamento, ante el municipio, pudimos gestionar entonces, mi querido periodista William, la recuperación de la vía Tuluá-La Marina, pudimos gestionar importantes proyectos de desarrollo para nuestra ciudad, como el malecón del río Tuluá, como la construcción de 5 kilómetros de pavimento entre San Rafael y Puerto Frazadas, y muchas otras actividades en el campo tulueño. Acompañamos entonces a asociaciones campesinas, y muchas otras cosas que la verdad, pues hoy, gracias a esa labor que hemos hecho, pues tengo un reconocimiento en el municipio, un cariño, un afecto por los ciudadanos, y bueno, me le gané el afecto y el cariño a esta organización del doctor César Arisa, y gracias a Dios, pues, puedo contar entonces con ese apoyo incondicional de él y de toda su estructura.